La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para mí significa llenar mi vida a la noche de fantasía, de diversión, de vicio, todo eso. Me gusta mucho el glamour de la época dorada de Hollywood, todo eso. De las rubias estas maravillosas. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nunca me vestiría de niño pijo. No consiento que la gente, algunos de la gente que entiende lleve doble vita.